La Gioconda o Mona Lisa, el célebre cuadro de Leonardo da Vinci, tuvo como modelo no solamente a Lisa Gerardini del Giocondo, sino también a Gian Giacomo Caprotti, conocido como el Salai. Esa es la tesis de Silvano Vicenti. Vicenti, quien es presidente del Comité Nacional para la Valorización de los Bienes Culturales en Italia, es responsable de la investigación que llevó al descubrimiento de la tumba de la Mona Lisa en el convento de Santa Orsola de Florencia. Con una técnica de Photoshop avanzado, se realizó una cuidadosa sobreposición de algunos detalles entre la Gioconda de Louvre y otras pinturas en las que Giacomo Caprotti fue modelo de Leonardo. Asimismo, fueron detectadas similitudes entre la sonrisa de la Gioconda y las otras presentes en los cuadros para los que el Salai modeló, como el Ángel Encarnado y Santa Ana. Gracias al uso de las modernas tecnologías, Vicenti dijo que existen bases objetivas que confirman que tanto Salai como Gerardini fueron modelos usados por Leonardo para pintar la Mona Lisa. Con información de Mario Osorio, corresponsal en Italia, Notimex.